Mónica y su esposo recorren los diferentes stands. Buscan una vivienda que puedan comprar con un crédito de hasta 40 mil dólares que les daría el BIES. Me parece primero una buena iniciativa por parte del BIES para las personas que estamos en busca de una casa. Recorren la feria en la que todos los expositores son constructores que presentan proyectos que fueron financiados por el Banco de la Seguridad Social. La expectativa es alta. Nosotros hemos atendido alrededor de mil personas casi ya y eso es muy bueno porque esperamos que el fin de semana en donde la gente ya está con un tiempo más libre puede venir en familia. Se tiene previsto la atención se extienda hasta el próximo domingo 23 de octubre. Donde podrán encontrar diversas ofertas inmobiliarias que el banco está financiando. Los créditos hipotecarios del BIES financian a los jubilados y afiliados, voluntarios y en relación de dependencia hasta el 100% de la valúa actualizado de un bien inmueble de hasta 100 mil dólares. Para hacer ampliación en la vivienda que tenemos. ¿Y qué le dijeron? Pues que nos pueden dar préstamos para el efecto. La feria está desplegada en el interior de la Plaza Deportiva de Quito, sobre la avenida Amazonas, diagonal a la Corte Nacional de Justicia. Daniel Montalvo, Gama Noticias. Gracias.